Escúchame, negra mía Lo que te voy a decir Quizás te moleste un poco Pero esto ya no puede seguir Quizás te moleste un poco Pero esto ya no puede seguir Ayer me dijo mi prima Que por el pueblo te vio El brazo de otro mocito Y ese cuentito no me gustó El brazo de otro mocito Y ese cuentito no me gustó Trátame con amor No me traiciones, no Que si tú me traicionas También te puedo traicionar yo Que si tú me traicionas También te puedo traicionar yo Yo soy un guasito diablo Y muy serio en el amor Si es cierto lo que ayer supe Nos apartamos Adiós, adiós Si es cierto lo que ayer supe Nos apartamos Adiós, adiós Adiós, adiós ¿De qué sirve la mentira? De nada Yo quiero vivir en paz De nada Con este mocito Tienes lo que con otro Nunca tendrá Con este mocito Tienes lo que con otro Nunca tendrá Trátame con amor, no me traiciones no Que si tú me traicionas también te puedo traicionar yo Que si tú me traicionas también te puedo traicionar yo ¡Esa! ¡Juevos! 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 ¡Esa! ¡Vamos Manuel! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Juevos! 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 ¡Vamos! Cierra 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 ¡Gracias!